...compañía Danzas de Anzenusa, Danzas Argentinas de Anzenusa. Ellos tienen también el cierre de su año, va a ser este fin de semana de a poco despidiendo todo. Así que Leo, gracias por charlar con Germán y conmigo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Buen día Ivana, buen día Germán. Buen día a la audiencia que está escuchando y viendo. Acá estamos para ofrecerles la invitación, como bien dijeron, para darle un cierre a este año maravilloso por ahí que tuvimos con la compañía de danza. Bien. Bueno, justo back por ese lado, ¿no? Antes de hablar del cierre, hablemos de lo que pasó todo este año, como una especie de balance dentro de la academia. Bien, un balance repositivo, muy bueno. Bueno, la verdad que comenzamos con unas expectativas que creo que logramos superar. Así que bueno, muy contentos por todo lo que trabajamos durante este año, en festivales, competencias, en el Festival del Humor y la Canción, en el Festival de las Colectividades. Así que, re contentos, re contentos con todas las posibilidades que nos dieron y todo lo que pudimos lograr en estos meses trabajando. Claro que sí, Leo. ¿Solamente participaron y se quedaron con Brinkman o también recorrieron la zona este año? Sí, sí, salimos, estuvimos en San Francisco, estuvimos en Córdoba, después también estuvimos haciendo intervenciones en Paquita, en Sipión, siempre representando lo que es la compañía. Así que, re bien, por lo menos. Bueno, por estos poquitos meses que estamos trabajando, bien. ¿Cuántos chicos son los que forman parte de la academia y qué edades están dentro de ella? Bien, actualmente más o menos tenemos unos 18 chicos que van entre los 14 años para arriba. Ajá. 30, 35. No tenemos un límite de edad, pero bueno, por ahora estamos trabajando con ese rango, más o menos, desde 14 para arriba. Qué lindo escuchar eso, Leonela, que pibes de 14 años se interesen en aprender una danza. Exacto. Es muy importante y nos hace tanto bien saber eso, porque hay muchos chicos que le prestan atención a la cultura, a la tradición y eso es para darlo a conocer masivamente también, ¿no? Sí, totalmente y buenísimo que lo hagan desde el respeto, ¿no? Porque eso es muy bueno. Por ahí muchos, como ustedes dicen, a ese edad no le llevan el apunte a lo que es la danza, el folclore. No, y sí, y acá en Brinkman, no solamente en Brinkman, sino en la zona hay mucha juventud trabajando con el folclore, con las danzas folclóricas. Así que está bueno reconocer el trabajo de toda esta juventud que está haciendo crecer a la danza acá en Brinkman y la zona. Totalmente de acuerdo, Leo. Lo hemos visto en la Academia La Huella de Morteros, hay chicos también de las mismas edades y que se quedan por año y que se esfuerzan muchísimo para los ensayos, para cada una de las clases. Y los usuarios, que cuestan mucho y conseguirlo, ¿no? Por eso se hacen... Sí, es mucho el trabajo que hay detrás de todos los grupos, las compañías y todo siempre al pie del cañón, así que... Vos sabés que veíamos acá con Ivana que por ahí recorremos o asistimos a presentaciones donde hay Academias de Baile y uno presta atención, más allá de la coreografía y cosas, el esfuerzo que hacen, el detrás de cámara, el detrás de escenario en Bambalinas, los padres, cómo ayudan, cómo colaboran, ver los vestuarios de los chicos, ya más urbano o más tradicional, decís, hay que conseguir la vestimenta del gaucho para estar ahí arriba para distintos... Porque no es lo mismo hacer un baile de una chacarera o una danza de chacarera salteña, suponete, que un baile de un ritmo sureño que le va a otra pilcha al gaucho. Exactamente. ¿Dónde consiguen todo eso? Nunca hice esta pregunta. ¿Dónde se compran la ropa de los gauchos para las Academias? Y bueno, nosotros vamos haciendo, o sea, modistas, y si no por ahí tratamos de ir consiguiendo, por ejemplo, cuando hicimos la apertura del Festival de Humor y la Canción acá en Brinkman, estuvimos buscando porque es una apertura con un vestuario distinto, que por ahí no es muy común verlo, así que estuvimos buscando de nuestras abuelas, por ahí de la gente mayor, que gracias a Dios todavía conserva ese tipo de vestuario y todas esas cuestiones, así que es todo búsqueda, búsqueda y bueno, y después ir haciendo uno. Como bien dijeron, es todo un sacrificio y todo un trabajo que está detrás, que por ahí cuando uno sube en el escenario a bailar no se ve, pero lleva mucho trabajo en hacer vestuario, buscar todos los accesorios que necesitamos, así que, bueno. Y se logra, hay mucho esfuerzo detrás, lo sabemos, Leo, y vos decías, ¿no? Conseguir esa indumentaria para una edición o dos jornadas de lo que fue el Festival con las prendas de la familia, que afortunadamente era de calidad, por eso perduran el tiempo esas telas también. Estamos hablando de otros tiempos. Y muy emotivo también. Nos pasó que cuando hicimos la apertura, varios de nosotros usamos vestuario, como dije yo anteriormente, de nuestros abuelos, uno es como que tiene esa emoción. La ropa que usaba mi abuela, hay gente que no está más, y la ropa la tenemos nosotros, así que muy emotivo también por ese lado. Leónela, contanos de qué se trata el Entrevero, cuándo va a ser y vamos a empezar a vivir esto. A ver, contanos. Bien, bueno, queremos invitarlos a la noche de gala, a la cual llamamos Entrevero, que va a ser este domingo a las 19 horas, en el Teatrillo Municipal. Y, bueno, va a ser una noche repleta de danza, de una mezcla de danzas con distintos tipos de regiones a las cuales queremos interpretar. Va a haber fusión de bombos, va a haber malambo, tango, y, bueno, va a haber distintos tipos de danzas, ya sean tradicionales y estilizadas. Por ahí es mostrar a la gente, al público, todo lo que estuvimos trabajando todos estos meses, todas las danzas que estuvimos haciendo en distintas presentaciones y oportunidades. Claro. Vemos, por la invitación, es en el Teatrillo Municipal, sabemos que tiene como una capacidad, claro, limitada. Ya se están vendiendo las entradas, porque ya ustedes, por la cantidad de integrantes, la familia ya tiene el asiento asegurado. ¿Queda algo disponible? Sí, sí, todavía hay algunas. Queríamos recalcar eso, que son entradas limitadas, hace que la gente que quiera ir, que se apure a comprar sus entradas. Las entradas tienen un valor de 500 pesos y 300 pesos para los menores de 6 a 12 años. Así que, bueno, no se queden. Estamos todos los integrantes de la compañía, en las redes sociales, vendiendo las entradas. Y, bueno, ese mismo domingo te entras ahí. Pero, bueno, como es con cupo limitado, no sabemos bien qué cantidad irá a quedar. Así que, bueno, no se queden y apuren a comprar las entradas. Claro que sí. Sí, recordanos el horario. Mirá que el domingo los ojos están puestos en el Mundial, la gran final, así que hay que festejar. Vamos al teatrillo, Leo. Con todo, con todo. Vamos a Argentina, vamos a Argentina, con todo. Es este domingo a las 19 horas. Vamos a tener tiempo de ir a festejar y todo eso. Así que, tranqui, tranqui. Sí, sí. Vamos a tener tiempo de sacarnos la euforia y después, bueno, sentarnos tranquilos ahí en el teatrillo. A ver, y hacer palmas. Sí, claro. Y aplaudir y hacer... Obvio. Qué bueno. Leonela, el mejor de los éxitos, entonces, para este domingo. La gente ya está enterada y a seguir apoyando. Por último, última pregunta. Sí. ¿Cómo se viene deslumbrando el 2023? Bien. Por ahora nosotros, con lo que es la gala, finalizamos lo que es 2022 y esperamos, vamos a tener un receso que creo que va a ser durante el mes de enero y ya después de febrero, arrancar de nuevo. Tenemos un par de proyectos con los cuales vamos a encarar a trabajar. Pero bueno, es toda una cuestión de arrancar con técnicas para ir creciendo también nosotros como bailarines. Así que estamos a full esperando el 2023 con todo y para seguir creciendo más que nada también que es lo que... Y así será. Lo van a lograr. Claro que sí, Leonela. Gracias, entonces, por esta invitación. La gente que por ahí no lo sabía, ya guarda ese lugarcito y en las redes, como vos dijiste, pueden ya guardar su lugar. Muchas gracias. No, por favor. Les queremos agradecer a ustedes siempre por ser tan amorosos, por brindarnos el espacio. La verdad que para los que recién estamos empezando, esto es muy bueno, que siempre nos den ese espacio. Así que bueno, agradecerles a ustedes. Aprovecho a mandar un saludo a los otros profes que están trabajando conmigo. Leonardo, Alexis y Camila. A todos los chicos, todos los integrantes. Y bueno, y con ellos, a todas sus familias. Como dijimos durante la nota, las familias también están detrás de todo esto. Todo detrás de escena. Así que bueno, queremos saludar a todos los que forman parte de la compañía. Desearles a ustedes y a todo su equipo también que pasen unas felices fiestas. Y bueno, seguiremos en contacto para el 2023. Y Dios, si lo quiere. Ojalá. Dale. Claro que sí. Gracias, Leo. Hasta luego. Chau. Gracias. Buen día. Chau, chicos. Hasta luego. Muy bien. Leonela Díaz, entonces, de la Compañía de Danzas Argentina San Cenusa, cerrando el año. Felicitaciones. 19 horas.